A ver, todos sabemos que Renzo Garibaldi es un experto en carnes. Por eso, si él ha probado los nuevos Escocha Combos es porque es cosa seria. Si tú también quieres disfrutarlo como Renzo, abre tu cuenta digital o tu cuenta sueldo más tu cuenta Power. Podrás disfrutar de una tasa atrea especial, 5,000 soles diarios, el sorteo de 4 depas al año y mucho más. No esperes más para llevar al máximo tus beneficios con Escocha Combos, Escocha Bank, hablemos en serio. Dicho esto, Rocker por más de 35 años ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú, los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable. Respaldados por cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura, se han posicionado con la opción más completa y confiable en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Con los productos OTC de Rocker, como el jabón de manos, usted también puede asegurar la bioseguridad de sus colaboradores. Rocker es la elección número uno en el cuidado de la salud. Bueno, tal como le decía antes de la pausa, ¿no? No es que Cerrón exista políticamente, no hay que ningunear a la gente. Uno tiene que darse cuenta que cuando tiene un rival político, un enemigo político, si es que lo quiere poner así, tiene que saber si el tipo tiene valía o no. O sea, subestimar a Cerrón es un absurdo, porque si no que tanto todo el mundo está preocupado porque lo captura, en sí es un don nadie. No es el caso, pues. Tiene una bancada, tiene una presidencia política y el día de hoy ha obtenido una victoria jurídica. Ya le levantaron una nevelitación. Le queda el tema del agrodólogo Huanca, por el cual en este momento está prófugo. Son tres años y medio de pena efectiva. Pero él la sigue peleando. ¿La puede ganar? Sí. Y de repente termina siendo candidato a la presidencia. Esa es una realidad que uno tiene que encarar. Veamos la nota. Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. ¿Es acaso que Vladimir Cerrón, quien lleva más de un año prófugo de la justicia, está pronosticando la caída del gobierno de Dina Boluarte? ¿Y acaso también una eventual candidatura suya para las próximas elecciones presidenciales? Continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos. Así no les guste a algunos, que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que a Sarleves, la fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos, que ya no tienen presencia política. Y es que Cerrón sigue hablando y fuerte, desde ahora su tribuna favorita, las redes sociales. Pues no solo lo vemos tuiteando de manera activa, sino que ahora también da entrevistas escritas a los medios de comunicación. Poco a poco las injusticias irán desplomándose hasta que no tengan caso. El camino se allanará y el pueblo triunfará. Es por eso que tal vez, dentro de la estrategia del líder de Perú Libre, está la posibilidad de postular a la presidencia, a pesar de que se encuentra en la clandestinidad. Hay que recordar que hace poco la sala penal permanente de la Corte Suprema levantó la inhabilitación que tenía Cerrón para ocupar cargos públicos como parte de la condena que se le dictó, por el caso La Orolla, allá por 2019, cuando se le impuso cuatro años de pena suspendida, un año de inhabilitación y el pago de 850 mil soles de reparación civil. Sin embargo, no hay que olvidar que Cerrón mantiene otra inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y seis meses, esta vez por el caso Aeródromo Huancay. Esta inhabilitación la dio el Poder Judicial el 6 de octubre de 2023, como parte del proceso por el caso Aeródromo Huancay, por el cual Cerrón está hoy prófugo de la justicia. En sencillas palabras, Vladimir Cerrón no podrá postular a la presidencia mientras continúe inhabilitado para ocupar cargo público o contratar con el Estado por este último caso. Así las cosas con el prófugo más buscado del país. Si bien hoy por hoy Cerrón no puede postular a la presidencia, todo puede suceder en nuestro país. Ejemplos hay de sobra, por lo que todo está en manos de nuestras autoridades. Estamos en línea con el doctor William Medina Bárcena. William, ¿cómo estás? Wilber, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tan complicado lo ves a Cerrón? Bueno, lo que ha resuelto la Corte Suprema es por el primer proceso que ya era cumplido, se ha vencido, ha declarado fundado porque ha pasado el tiempo del año de la inhabilitación. Eso no quiere decir que él podría recuperar sus derechos civiles y ocupar el cargo de segundo de vicepresidente, ¿no? porque tiene otra condena por la Corte Superior, pero que actúa donde le ponen también tres años de inhabilitación, pero eso todavía está en la Corte Suprema pendiente de resolver una casación. Pero la inhabilitación ya surta efecto y la condena también. Por eso este Cerrón se ha puesto en recaudo, porque considera que la condena principal, que es la cárcel, más la inhabilitación, que es una condena accesoria, son ilegales. Y él ha planteado, no te olvides decir, contra eso también habeas corpus, procesos que están pendientes de resolverse en el Tribunal Constitucional. A ver, ahí te interrumpo. Explícale a la gente qué es, de qué trata esa casación pendiente. Es decir, eso puede anular el juicio y mandarlo a foja cero. Es decir, anular la condena y por ende también la inhabilitación. ¿Y qué cosa es el habeas corpus que está en el TC? ¿Qué implicaría cada uno de estas dos acciones? Claro, lo que ocurre es que contra la sentencia que confirma la sala superior, me parece que es la de Junín, contra eso las personas pueden interponer un recurso, no es un recurso excepcional que se llama casación, que permite que el caso, que esa sentencia, esa condena, sea revisada por cuestiones muy técnicas por la instancia suprema, que son los cinco magistrados. Pero ya hay antecedentes, el caso Nadine Heredia o Ian Tumala, que sin que la Corte Suprema resuelva la casación, que eventualmente puede revertir todo y absorberlo, en el caso de Ian Tumala, antes que resuelva la Suprema plantearon un habeas corpus, que el caso se fue al Tribunal Constitucional, recordarás. Y el Tribunal Constitucional podría eventualmente darle la razón, y si le da la razón mediante este recurso de habeas corpus, es que se revisa desde una óptica constitucional que si el proceso penal se ha llevado correctamente o que el proceso penal ha tenido en el recurso del tiempo algún vicio. Y si se denuncia y se abierta el servicio, el Tribunal Constitucional podría declarar nulo todo el proceso hasta donde ocurrió el vicio. Lo que quiere decir que se anularía la condena y se reencauzaría el proceso superado el vicio procesal. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Hay antecedentes, hay antecedentes. O sea, prácticamente... Hay que estar atento. Hay que estar atento porque prácticamente podría regresar a ser vicepresidente del Perú o por último ser candidato. Pero además te hago una consulta que me hicieron en la tarde. El señor Gregorio Santos fue candidato desde la cárcel. ¿Cómo es que pudo haber hecho eso? ¿No tenía inhabilitación pese a haber estado condenado? No, no estaba condenado. Él estaba con una prisión preventiva. Con prisión preventiva es que él se presentó... Porque acuérdate que la prisión preventiva lo único que quiero hacer es la libertad. Sus derechos civiles, como no hay condena, siguen incólogos. Por eso es que a él, en 2021, me parece que bien recuerdas, el INPE le tuvo que dar permiso, fue trasladado desde Ancón al lugar este de San Borja donde se hizo el debate presidencial, participó del debate y luego regresó a su prisión preventiva. Posteriormente ya le han impuesto la condena. Correcto. Que es la condena, es una sanción principal, y la accesoria, en muchos casos, es la inhabilitación que le dan para ejercer cargo público. Ya, ok. Aprovecho porque me están pidiendo que te pregunte por el caso que todo el mundo comenta, que es el caso Chibolín. ¿Cuál es tu pronóstico, según lo visto, en la audiencia? ¿Le podrían revocar la presión preventiva? ¿Podrían meter a la cárcel a la señora Peralta? ¿Qué es lo que tú crees que tendría que pasar, según lo visto? Yo creo que la sala presidida por el doctor San Martín va a confirmar la comparecencia con restricciones contra Elizabeth Peralta y el señor Ciucho, y creo 65% contra 35. 65% que declara fundada la apelación de Chibolín y le da comparecencia con restricciones. Porque la defensa ha articulado mejor en esta oportunidad, ha negado tener arraigo familiar, tener necesidad y dependencia de su menor hija, ha conseguido y ha dicho que sí efectivamente tiene arraigo domiciliario, ha notariado un contrato de alquiler, de modo que la defensa ha articulado mejor de cara a la apelación, y probablemente, estoy seguro, un 65% por lo escuchado, que le va a dar comparecencia con restricciones, vale decir, fundada a la apelación. Y creo que mañana, porque la sala de los dos salas tenía muy célebre, yo creo que mañana, plan de mediodía, debería estar la decisión, el veredicto, y sabremos efectivamente si se confirma lo que digo, que le da la libertad, y o, en todo caso, le da, mantiene la prisión preventiva. Explícame, de la manera más sencilla para el público, ¿cómo es que Vizcarra mantiene la libertad en un juicio, porque ya Vizcarra está en etapa de juicio, inicio de juicio oral? ¿Cómo es posible que el aviarán esté libre, que Keiko esté libre, que PPK esté libre, que Ollanto, Malinadín estén libres, ya en etapa de juzgamiento, y esté adentro Chivolín? O sea, ¿hay que tener poder en el Perú para llevar un juicio en libertad? Lo que pasa es que la justicia está ideologizada, tenemos a fiscales y a jueces ideologizados tomados por el poder aviar, y por eso hay esas incongruencias, en el caso de Villarán, una señora concesa, y que además ha demostrado que efectivamente es un peligro, porque ella puede salir, incluso me parece feeling, si no me equivoco, salvo que me ocurría, creo que no tiene ni impedimento de salida del país. No tiene, no tiene. La señora mañana se toma un avión y sale por las migraciones sin ningún problema y nunca más bien, salvo que se inicie el proceso de extracción. En el caso de Vizcarra, que el día lunes, el día de ayer, pues se ha iniciado el juicio oral, la jueza Fernanda Ayasta desestimó todos los alegatos que él estaba planteando para interrumpir la instalación del juicio oral, yo creo que el fiscal Juárez Atoche, dado al performance de este señor, porque la ley dice obstrucción de la justicia, evidencia, en el proceso o en otros. Vizcarra ha demostrado en el caso Swin que como concertaban para que declaren de determinada forma la fiscalía, recuerda que le decía a Karen Rojas, podemos negar esto, podemos negar esto, podemos decir que todas venían a visitar a tal, entonces hay esa predisposición a obstruir, entonces, dado que los cargos contra Vizcarra son sólidos, ya se instaló el juicio oral, yo creo que el fiscal Juárez Atoche debería de estar pensando pedir cambiar de la comparecencia con restricciones en impedimento de salida, que ciertamente se vende el 12, la quincena de diciembre, por una prisión preventiva, porque creo que en Vizcarra con el transcurso de los días se va a encontrar con con la verdad de sus actos criminales y ahí va a pensar de repente huir del país y terminó diciéndote que huir del país en un Perú por más que tenga sin impedimento de salida es muy fácil por toda la coladera que significa nuestra frontera. Pregúntele y Nostrosa Pareache, ha sido muy amable, gracias, buenas noches. Amigos empresarios, si lo que necesitas es cambiar dólares o soles de manera segura y online con Dollar House y obtén el mejor tipo de cambio, ahorra con un excelente cambio, atención personalizada y operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Ya son 15.000 empresas y 120.000 usuarios satisfechos. Ya lo sabes, ingresa a la triple www.dollarhouse.p o descarga el app y cambia con Dollar House. Tu casa de cambio paga más y cobra menos. Antes de la pausa les cuento que encuentre a usted la más completa línea de camiones y volquetes, pick-ups, minibuses y van solo en Inca Power. Expertos en vehículos comerciales, representantes exclusivos de las marcas Foton y Forland con más de 15 puntos de venta a nivel nacional. Inca Power, tu mejor aliado. Vehículos comerciales, descubre toda la gama de modelos disponibles, promociones, impulsa tu negocio con Inca Power. Para mayor información, www.incapower.com.p Pausa, regresamos.